Dime si el Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Por la calle gritando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh 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 Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Dime quién es Naja Eres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Enrique Iglesias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, si te vas, si no, no me busques más Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras en tu vida y el toque no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Suscritive! 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Place some when it're ain't no stress This one is straight for the girl Enrique Iglesias Alongside Enter the ézona The era Get the girl in no the son It ems the big mouth Tryna file upate What we tell them for the chur Locking in jus' like that Diggngar them dit moo pan�ac Tryna file amate ¡Suscríbete al canal! 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 A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te perdonaré Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Ito no me gusta Oh, yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.S.K. N.I.K. N.I.S.K. 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 Saga White Black